Vamos descubriendo terminología nueva, vamos adentrándonos en una época nueva de la medicina, de los cuidados médicos. Hoy se oye hablar de perimenopausia, perimenopausia. Vamos a hablar de esto con Pilar Poggi, médica ginecóloga, que ya nos acompaña aquí en el estudio de cada día. Pilar, ¿cómo va? Bien, muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos haces de diccionario, ¿qué es perimenopausia? Bien, bueno, la perimenopausia son todos esos cambios, esos síntomas que tenemos las mujeres en la etapa previa y posterior a la menopausia. ¿Que puede durar cuánto? ¿Cómo? ¿Que puede durar cuánto? Y en realidad son cinco años previos y cinco años después. Recordemos que la menopausia es una fecha de calendario, es cuando la mujer de manera retrospectiva puede decir, hace 12 meses que no menstruo. Ahí esa mujer está en menopausia. La edad promedio en la Argentina es de 50 años, así que a partir de los 45 en promedio hasta los 55, todos esos cambios que voy a ir sintiendo son justamente esta perimenopausia o climaterio, que es la transición de la reproductiva a la no reproductiva. Bien, ¿los síntomas de alguna forma cómo empiezan a aparecer en esa perimenopausia que por ahí he escuchado puede ser, Pili, que se da cada vez más jóvenes porque uno tiene el rango etario de los 45 en adelante, pero puede ser que se esté dando cada vez más jóvenes y ¿qué es lo que se siente? Se está viendo cada vez en pacientes más jóvenes por una cuestión del estrés, de cómo está impactando nuestra salud y los síntomas van a ser muy variables, depende de cada persona, no todas vamos a sentir lo mismo y en la misma severidad, pero generalmente uno de los síntomas que más se sienten es los sofocos, que son este despertar nocturno con sudoración, que empieza en la nuca, recorre todo el cuerpo a pesar de que haga frío. También está la disminución de la libido, de la lubricación de la zona íntima, se altera el pH, se altera la calidad de la piel de la zona íntima y eso genera molestias en el momento de tener relaciones, genera infecciones vaginales por cambio justamente del pH, genera también infecciones urinarias a repetición, molestias en la zona que obviamente van a hacer que más allá de que el alivio, el deseo sexual está disminuido por una cuestión hormonal, también hace que la mujer obviamente no quiera saber nada con que esa zona sea tocada porque hay dolor. Claro, y la fluctuación del círculo menstrual también va marcando la presencia de la peripausia, ¿no? Sí, lo primero que empieza a pasar es justamente eso, la mujer empieza a tener ciclos más irregulares, pacientes que venían siendo regulares empiezan a distanciarse más sus ciclos o a tener ciclos más seguidos como primer síntoma de que algo está pasando. Pilar, de esos síntomas que planteabas, que hacen a lo individual y también a la pareja, a la convivencia con la pareja, todo tiene tratamiento, todo tiene forma de ser acompañada, ¿cierto? Sí, hoy por hoy la medicina nos ofrece muchas alternativas de tratamientos, tratamientos cada vez más naturales, tratamientos asociados a cambios de estilo de vida, un acompañamiento más integral por parte nuestra, tanto del personal de salud como de todo personal asociado. Tenemos, por supuesto, tratamientos médicos con medicación, con hormonas bioidénticas que son muy similares a las hormonas producidas por el cuerpo, por ende sus efectos adversos siempre van a ser más bajos y van a ayudar a mejorar los síntomas que la paciente está sintiendo como aquellos que son silenciosos y que van alterando la calidad de vida de la paciente. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular que empieza a aumentar en esa etapa de la vida, la osteoporosis, la osteopenia, alteraciones o predisposiciones a patologías neurológicas. O sea, vale decir, Pili, que si yo agrego, no sé, por decirte, parchos hormonales en la perimenopausia, a mí me ayudaría a, de alguna forma, dilatar más la llegada a la menopausia y a cuidar... No, no, la llegada a la menopausia va a estar igual porque a los 50 años promedio es la edad donde los folículos del ovario dejan de estar, o sea, el ovario empieza a dejar de funcionar y empieza a disminuir la producción hormonal por parte de los mismos. O sea, deja de haber estrógeno y progesterona dando vueltas en el cuerpo. Lo que nosotros hacemos con la reposición hormonal es evitar toda la repercusión sistémica del cuerpo entero que genera esta disminución hormonal. O sea, vamos a proteger con hormonas la parte cardiovascular, la parte de los huesos, la respuesta inmunitaria, los síntomas que tiene la paciente, los sofocos, alteraciones del sueño, del humor, disminución de la líbido, resequedad de piel, de mucosas, pero la paciente va a dejar de menstruar. Sí, y esa hormona extra no tiene contraindicaciones porque algunos, no sé si es mito o realidad, que te dicen, sí, pero cuidado, porque el tema hormonal hay que verlo muy bien con el médico porque en algunas personas estás contraindicado y hablan desde cáncer de mama, un montón de cosas que, bueno, no se sabe qué es mito y qué es realidad. Bien, en realidad hay contraindicaciones, por supuesto, el cáncer de mama en la paciente es una contraindicación, alteraciones que tengan que ver con aumentos hormonales también son contraindicación, pero por supuesto es importante hacer una consulta con un médico especializado en el tema, que haga un laboratorio, vea qué hormona le está haciendo falta y en qué dosis. Entonces, cada tratamiento es personalizado, no se le da la misma cantidad de hormonas a todos los pacientes y tampoco todas necesitan la misma vía de administración. Una que está muy, se está utilizando mucho y tiene muy buenos resultados es la administración a través de los pellets, que son como arrocitos que se colocan en el glúteo y que liberan de manera progresiva durante seis meses una dosis adecuada para esa paciente de testosterona. ¿Qué pasa en la parte laboral de la mujer? Digo, para entenderlo, ¿qué cosas puede llegar a tener en cuenta su grupo de trabajo? Bien. ¿Y qué cosas puede hacer una mujer como para atenuar los síntomas o todo lo que sea? Porque hoy estamos hablando de que las mujeres son súper productivas y van a mil como todo el mundo corriendo. ¿Qué cosas se pueden tener en cuenta desde los dos lados? Y una de las cosas que impacta mucho en la productividad de la mujer es la alteración a la calidad del sueño. Por ejemplo, duermen mal, tanto por los sofocos que las despiertan en la noche, como por la producción disminuida de melatonina, que es la hormona del sueño, empieza a disminuir su producción endógena, entonces las pacientes empiezan a referir que no logran conciliar el sueño, que duermen mal. Obviamente el que no duerme bien no se recupera, al día siguiente está cansado. ¿Y en ese caso qué hacen? Y se puede dar justamente melatonina, que es una... Un transformador en un círculo vicioso. Claro, totalmente. Lo que hay que hacer es intentar agarrar a la paciente previo a que todo esté instaurado para empezar a hacer cambios en el estilo de vida, que es lo que me estabas preguntando, que también ayuda, no solamente recurrir a lo que es medicamento o terapia de reemplazo hormonal, sino, por ejemplo, técnicas de respiración, de relajación. ¿Yoda, por ejemplo, funciona? Claro, ejercicio aeróbico que ayude a descargar. La alimentación es fundamental. Por eso es muy importante tener un equipo multidisciplinario atrás de la paciente, tantos médicos como asociados, que nos ayuden a cambiar este estilo de vida. Y si no tienen acceso a ese cuerpo de médicos multidisciplinarios y nos está viendo en casa, una mujer que quizás esté alejada de los centros de salud o que accede a la salud pública y por la salud pública no tiene este tipo de cosas, ¿qué recomendaciones básicas le podemos hacer? La alimentación, disminuir el consumo de hidratos de carbono, mejorar... O sea, fuera las harinas, las tortitas, fuera las facturas. Comer más fibra, tomar más agua, ser más conscientes de lo que uno está comiendo, evitar todo lo que sea café, té, mate, cerca de la hora de dormir. ¿Qué deberían comer? ¿Frutas, por ejemplo? Sí, las frutas es una buena opción, las verduras, ingerir fibras, proteínas. Y cerca de la hora de dormir evitar todo lo que genere estímulo. Después, por otro lado, el ejercicio es fundamental. Hacer por lo menos tres veces por semana algún tipo de ejercicio aeróbico que ayude a quemar un poco esa energía. ¿Y si no, en casa también se puede hacer? Digo, no sé, porque viste, digo, vamos a lo que tenemos. ¿Qué hay hoy en día? Sí, hoy hay muchos programas en YouTube y en Netflix que hacen. Te bajás a uno y te pones a hacer baile en casa, eso funciona también. Tal cual, tal cual. Y le hablabas del estrés recién como también algo, un indicador importante. También es un estrés y un duelo entrar en esa transición y muchos te dicen, bueno, hay mujeres que también está bueno que si pueden se ayuden con una psicóloga porque lo viven como un duelo porque son diferentes sintomatologías. Hay personas que por ahí no sienten ese calor, como decías vos, pero sienten otras experiencias. Entre ellas, por ejemplo, como una depresión, si se quiere, por ese duelo que implica la transición hasta la menopausia. ¿Vos qué aconsejás? ¿Cómo incide en la salud también? Hoy por eso está cambiando un poquito, siempre hablamos de los síntomas que se sufren o del sufrimiento del climaterio, de la que se está sufriendo menopausia. Hoy por hoy ya no se habla así, sino que es una transición. Entonces es importante acompañarlo con un apoyo psicológico a los pacientes que lo necesitan. Es real que fisiológicamente hay una disminución de la producción de serotonina del sistema nervioso. O sea que hay una tendencia a la depresión en la perimenopausia. Bien. Funcional, orgánica, más allá de lo que a cada una le pueda pasar por otro lado. Es un duelo, como dijiste vos, el pasar de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Hay que ver qué le pasó a esa paciente, en qué contexto está viviendo, cuál es su situación personal. Si la paciente está cursando una depresión o siente cambios de humor, la habilidad emocional, que es que estás riendo, lloras, reís, lloras, y está buena una terapia de acompañamiento. No necesariamente tiene que ser la psicología tradicional, sino que también puede ser algún tipo de coaching, alguien que escuche, alguien que la acompañe. Claro, un soporte emocional. Y a veces necesitan medicación también, que bienvenido sea, que exista y que pueda ayudar durante un tiempo para que las cosas se estabilicen y que la paciente tenga calidad de vida, que es lo que estamos buscando. ¿Y cuánto puede durar en el tiempo la perimenopausia? Porque hay alguna distancia. Desde que empiezas hasta que termine, unos 10 años. 10 años. 10 años de eso, 10 años de esta sintomatología. De más menos. Mi pregunta iba a ir a eso también, si se puede adelantar, se puede anticipar y se puede prolongar más allá de 5 años. Sí, y puede perfectamente aparecer los síntomas años después de haber entrado en menopausia. ¿Y de qué depende eso? En realidad es muy personal. Está bueno que las mujeres empezamos a charlar un poco, si tenemos la posibilidad, con hermanas, madres, porque tiene mucha tendencia genética. La edad de aparición de la menopausia de la mamá es un dato importante, los síntomas que atravesó. Obviamente que el contexto personal, el ambiente personal de cada uno va a favorecer más o menos los distintos síntomas. ¿Qué debemos hacer la pareja de una mujer que está atravesando este periodo como para poder acompañarla? Tener mucha paciencia, por ejemplo. Paciencia. No, paciencia, acompañarla, justamente como decís vos. Sugerir, acompañarla a distintos profesionales, hacer ejercicios juntos, mejorar la alimentación en familia, buscar cómo relajarse en equipo. Ser un equipo es lo más importante, me parece. Escuchar, entender y acompañar. Y a veces, mantenerse un costadito. Correrse. Sí, porque las mujeres buscamos el acompañamiento de nuestras amigas, de nuestras mujeres que estamos transitando lo mismo y la pareja está buena que acompañe. En silencio. En lo que la mujer necesite, darle la posibilidad y hacerle entender que lo que está transitando es normal, que no hace falta sufrirlo, que se puede hacer algo y que no es necesario gastar una fortuna en hacerlo, sino que hay cosas en la cotidianidad que uno puede sumar para estar más sano. La realidad es esa, ¿no? Llegar a sufrirlo. Claro, no, no hay que sufrirlo. Procesarlo, pasarlo. Es una etapa como fue la adolescencia, como es cada etapa que transitamos en la vida de las mujeres y los hombres también, por supuesto. Claro. Pilar Pony, siempre es interesantísimo charlar con vos aquí. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien.